Yo no quiero piedra y pica, ni no, no quiero más Déjame ya, vete de mí Yo no creo en cosas del destino que voy a hacer Si yo sé que tú no eres para mí Qué tristeza me da si me pongo a pensar En las cosas de amor que juramos tú y yo Si pudiera descifrar tu manera de sentir Una novela de llanto yo te podría escribir Yo no quiero piedra y pica, ni no, no quiero nada Déjame ya, pero que vete de mí Yo no creo en cosas del destino que voy a hacer Si yo sé que tú no eres para mí Qué más Qué más Pero que yo no quiero piedra y pica, ni no, 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 no me agite más Yo no quiero piedra y pica, ni no, 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 no Tremendo peñón Pero yo no quiero ser en mi camino Yo no creo vivir a Maribel Es cosa de destino Pero que mucha piedra hay en el camino Que mucho peñón hay en el camino Vaya monadita que yo no quiero Pero en mi camino del balón Que quiero bailar en la rupa ¡Vueva zapato viejo! ¡Tírala! ¡Vueva zapato viejo! Que yo no quiero ser en mi camino ¡Ven, pa' que pueda turbar mi destino! ¡Qué tristeza me da si me pongo a pensar Que contigo no puedo gozar ¡Ven, pa' que pueda turbar mi destino! ¡Ven, pa' que pueda turbar mi destino! ¡Ven, pa' que tristeza me da si me pongo a pensar! ¡Ven, pa' que Similarly! ¡Ven, pa' que peacefully! Gracias.